A medida que envejecemos, nuestro cuerpo experimenta cambios que pueden afectar nuestra salud y bienestar. Después de los 50 años, es esencial prestar atención a la nutrición y en particular a la ingesta de vitaminas. Mantener un estilo de vida saludable que incluya una dieta equilibrada, ejercicio regular y el consumo adecuado de vitaminas, en esta etapa es fundamental para envejecer de manera activa y saludable. Hoy vamos a ver la importancia de las vitaminas después de los 50 años. Con el paso de los años, nuestro cuerpo puede absorber y utilizar las vitaminas de manera menos eficiente. Y esto puede llevar a deficiencias que si no se abordan, pueden contribuir a la aparición de diversas enfermedades y complicaciones de la salud. Por ello, es crucial asegurarse de que estamos recibiendo las vitaminas necesarias para mantener nuestro cuerpo en óptimas condiciones. No hay una única vitamina que sea la mejor para todos, ya que cada persona tiene necesidades diferentes. Sin embargo, hay ciertas vitaminas que son particularmente importantes para quienes han superado la barrera de los 50 años. Y entre ellas tenemos a la vitamina D y la D3. La vitamina D es esencial para la salud ósea, ya que ayuda al cuerpo a absorber el calcio, lo que previene la osteoporosis y otras enfermedades óseas. Además, la vitamina D3, una forma de vitamina D, es especialmente efectiva para mejorar la densidad ósea y fortalecer el sistema inmunológico. A medida que envejecemos, nuestra piel se vuelve menos eficiente en la producción de vitamina D cuando se expone al sol, por lo que es recomendable obtenerla a través de suplementos o alimentos fortificados. La siguiente vitamina es la vitamina D12. La vitamina D12 es crucial para la producción de glóbulos rojos y el mantenimiento de un sistema nervioso saludable. Después de los 50 años, la capacidad del cuerpo para absorber la vitamina D12 de los alimentos va disminuyendo, lo que puede llevar a deficiencias que afectan la memoria y la función cognitiva. Es recomendable considerar suplementos de vitamina D12 o alimentos enriquecidos para asegurar una ingesta adecuada. La vitamina C La vitamina C es conocida por su papel en el fortalecimiento del sistema inmunológico, lo que es particularmente importante en la edad adulta. Además, esta vitamina D12 actúa como un potente antioxidante, ayudando a proteger las células del daño causado por los radicales libres y apoyando la salud de la piel al proteger la producción de colágeno. Y la siguiente vitamina D12 es la vitamina E. La vitamina E es otro antioxidante poderoso que ayuda a combatir el envejecimiento celular. También es importante para la salud de la piel, la visión y el sistema inmunológico. Incluir fuentes de vitamina E en la dieta, como son nueces, semillas y aceites vegetales, puede contribuir a mantener la salud en general. Y ahora vamos a ver las vitaminas para hombres mayores de 50 años. Aunque las necesidades vitamínicas son similares para ambos sexos, los hombres pueden beneficiarse de suplementos específicos que se centran en la salud prostática y cardiovascular. Las vitaminas D, E y B12 son esenciales, pero también se deben considerar suplementos que incluyan el zinc y el selenio, que apoyan la salud de la próstata y el bienestar en general. Queridos amigos y amigas, Después de los 50 años, es crucial adaptar la ingesta de vitaminas a las necesidades cambiantes de nuestro cuerpo. Por eso es importante asegurarse de obtener suficiente vitamina D, B12, C y E. Y puede marcar una gran diferencia en nuestra salud y bienestar en general. Además, mantener un estilo de vida saludable que incluya una dieta rica en nutrientes, ejercicio regular y la administración adecuada de suplementos, si es necesario, es clave para una vida plena y activa en la madurez. Gracias por haber visto este video. Te espero con más información en el próximo. Hasta luego. Gracias. Gracias.